Dice, un trineo de 100 kilos desliza por una pista horizontal al tirar de él con una fuerza F cuya dirección forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Aquí, el movimiento horizontal y lo que forma 30 grados es el ángulo de la fuerza. El coeficiente de rozamiento es 0,1. Dibuja el esquema de toda la fuerza. Me piden el trabajo realizado por la fuerza F en un desplazamiento de 200 metros. Trabajo de F en 200 metros. Entonces yo lo que voy a hacer es descomponer la F, Fx, Fi, la P, la N y la fuerza F. Y voy a calcular la aceleración. Que no me la piden, pero a lo mejor luego sí me hace falta. No, me piden la F, o sea, no me dan la F, me piden que calcule la F para que se mueva con movimiento uniforme. Es decir, que no haya aceleración. ¿Vale? Que la velocidad sea constante. O nada. Yo cojo en el eje Y, N más la fuerza de N menos P igual a 0. Y en el eje X, F de X menos la fuerza de rozamiento igual a 0. Ahora, N, la normal. La normal va a ser el peso menos la F. O sea, que va a ser. No me dan la masa. ¿Qué hago? Ah, sí, sí, de 100 kilos. Que no lo he puesto. La masa es 100 por 9,8. Menos FI, que es F, por el coseno por el seno. La FI es el opuesto por el seno de 30. Así que ya tenemos la N. La N es... 980 menos F por el seno de 30, que es... 0,5. Y ahora, F de X, que es F, por el coseno del ángulo. Menos la fuerza de rozamiento, que es Mu. Por N, que es 980. Menos 0,5F. Tiene que ser igual a 0. ¿Vale? El coseno de 30 es 0,866. Me queda 0,866F menos 98 más 0,05F igual a 0. Y me queda que 0,916F más 0,05. Me queda que 0,916F es igual a 98. Así que F es 98 partido de 0,916, que es 106 y 107. Y esto. ¿Vale? Y ahora me piden el trabajo realizado por la fuerza F en un desplazamiento de 200 metros. Vamos a ver. El trabajo, hemos dicho que es la fuerza por el desplazamiento. Pero eso es cuando es horizontal. Cuando es como aquí, hay que multiplicarlo por el coseno del ángulo. Porque la parte que me vale, solo es la de X. La de Y no hace trabajo en el desplazamiento. Solo me sirve esto. La F de X, que es la F por el coseno del ángulo. Se me queda que sería 107 por 200 metros por el coseno de 30. Esa es la fuerza útil. ¿Vale? Bien. 18.530 julio. Buenas. Buenas. Hola.